Arianos, pueden haber novedades en el plano de la familia, novedades interesantes. Para el signo de Tauro, eso que están tratando de lograr va a ser posible. Esta semana emitan ustedes los llamados. Para el signo de Géminis, aclarar lo necesario. Miren, a veces uno cuando se calla, se equivoca. Para el signo de Cáncer, hay una especie de reactivación del ánimo y esto está bueno porque a veces los cancerianos se caen. Para el signo de Leo, a no pensar tanto y a ejecutar. Para el signo de Virgo, hay una novedad en la familia, novedad que puede cambiar el rumbo de algo, pero no es negativo, no se asusten. Para el signo de Libra, Libra tiene esta cosa de quedarse un poco, vamos, arriba. Para el signo de Escorpio, aprender a no atropellar al otro, traten de más sereno. Para el signo de Sagitario, buenas situaciones en el plano económico. Para el signo de Capricornio, se ordenan, las cosas van tomando su sentido propio. Para el signo de Acuario, inteligencia, pero miren, van a estar muy creativos, es un signo sumamente creativo, así que esta es una semana especial. Para el signo de Pisces, yo diría que se amplía el horizonte. Buena semana, nos vemos en la próxima.